Voy a freírte por eso, fenómeno. Voy a freírte por eso. Voy a freírte por eso. ¡Diablos, demonios! ¡Sigue disparando! ¡Muévete! ¡Yo te cubro! ¡Quítenmelo! ¿Qué diablos le pasó a O'Hearn? ¡Hombre arena! ¡Ayuda a Electro! ¡Quítanmelo de encima! ¡Ya! ¡Eso intento! ¡Solo apaga tu luz! ¡Esperen! ¡Quieres escapar de nuevo! ¡Buitre, muévete! ¡No quiero darle a otro de nosotros! ¡Alto! ¡No lo soportaré! ¡¿Qué diablos?! ¡Maldición! ¡No lo soportaré! ¡Esquiva esto!